7 de la mañana con 6 minutos y ahora vamos a compartir con ustedes como cayeron las culebras porque en un duro golpe al mercado negro la policía ha logrado capturar y además desarticular a esta peligrosa banda criminal que salían hasta en 5 vehículos a asaltar modernos automóviles y hasta camionetas Tremendo esto, lo que intentaban era conseguir estas costosas autopartes y venderlas en el mercado negro, vean la nota De esta manera es como la policía logró la captura de una peligrosa banda criminal denominada los culebras Estos criminales se dedicaban a asaltar vehículos modernos para poder conseguir valiosas autopartes y posteriormente venderlas en el mercado negro Como se observa en estas imágenes, la policía logró interceptar a los delincuentes en el túnel que conecta el RIMAC con San Juan del Lurigancho Tras una feroz balacera Según la policía, los delincuentes salían hasta en 5 camionetas fuertemente armados para poder asaltar los modernos vehículos y conseguir las valiosas autopartes Los culebras sembraban el pánico desde hace 3 años en los distritos de Breña, Magdalena, Pueblo Libre y Jesús María La intervención se realiza en el túnel que une RIMAC con San Juan del Lurigancho y esto es que uniendo pistas los trae a policías aquí a este inmueble en San Juan del Lurigancho Esta es una importante captura que ha actuado la policía con todas sus unidades especializadas como Greco, Inteligencia, la ININCRE, la Brigada de Robos y sobre todo la DIPROVE La captura de estos delincuentes le permitió a la policía poder llegar a intervenir este inmueble ubicado en la calle Olmos del distrito de San Juan del Lurigancho La cual se ocultaba bajo la fachada de un centro de fabricación de equipos de panadería Pero en realidad se trataba del almacén de todas las autopartes robadas Robaban computadoras de los vehículos que son demasiado caros Robaban una serie de especies que deben ser seleccionadas por lo menos unos de 10.000, 15.000 soles Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la fiscalía Mientras que las autopartes fueron incautadas por la policía